De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es durante el último periodo del año cuando las estafas o fraudes financieros incrementan. Los más vulnerables suelen ser los adultos mayores. Las personas mayores tienen mayor pérdida, ya que la generación mayor de edad suelen tener más dinero. Y esto lo hemos visto muchísimo, especialmente con personas que, por ejemplo, contratan a un contratista para hacerle algún trabajo en su hogar y llegan a dar una cantidad de… el contratista hace el depósito y de repente se desaparece. Según el estudio de ciberseguridad en México 2023, el 73% de las personas sitúan como la preocupación más relevante en materia de ciberseguridad el fraude y pérdida económica, mientras que en segundo y tercer lugar se sitúan la suplantación de identidad con 66% y la divulgación de información privada con 58%. Me hablaron para decirme que tenía que verificar mi información. Al mismo tiempo, la llamada me compartieron un link y al abrirlo, les di sin mi consentimiento acceso a mi implicación bancaria y sustrajeron mi dinero. Sin embargo, pese a ser recurrente, tan solo el 14.1% de los encuestados sufrieron un fraude financiero durante 2023. No obstante, los fraudes aumentan durante los meses de noviembre y diciembre. En las fechas navideñas que se aproximan, pagan mucho con tarjeta de crédito. Tengan mucho cuidado el uso de su tarjeta de crédito. Muchas veces andamos en la cártera de la parte de atrás, alguien se puede acercar y simplemente ahorita con el touch nada más. En México diariamente se registran 15.000 fraudes y 13.000 extorsiones. Sin embargo, muy pocos casos son denunciados, lo que representa la cifra negra que emite el Inegi. Ante ello, especialistas emiten recomendaciones. Evitar en los restaurantes, en los hoteles, te aparece siempre red no segura, no te conectes a las redes de los hoteles, restaurantes o acceso público, donde te brinden gratuitamente la red wifi. Dentro de los fraudes más frecuentes se encuentran los llamados montadeudas, pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, entre otros. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.